Cumbia, 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 hey, y si bien me apare Yo quiero contarle a todos lo que a mi me sucedió Cuando iba por el sol lo picó, acá en lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Pero un oso grande y polar, a mi me quería robar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Yo quiero contarle a todos lo que a mi me sucedió Cuando iba por el sol lo picó, acá en lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Pero un oso grande y polar, que a mi me quería robar Me roba, me roba el oso polar, me roba